Migra Z, migración desde la A hasta la Z. Muy buenos días, amables radio oyentes de República Dominicana y Allende los Mares. Aquí está su amigo Roque Leonés Rodríguez, su abogado favorito de la bolita del mundo. Un poquito tarde hemos empezado el día de hoy por asuntos técnicos, pero estamos aquí para ayudarlos como cada sábado, orientarlos y educarlos en materia de migración americana. Es un honor compartir con ustedes este programa y Angeli también está de camino. Vamos de inmediato para no perder mucho tiempo a darle los teléfonos para comunicarse con nosotros. Si nos llama desde un celular es asterisco 101 desde la zona metropolitana de Santo Domingo. Puede llamarnos al 809-732-0101. Si nos llama del interior libre de cargos 809-200-0101. Y los amigos de Estados Unidos de América pueden hacerlo llamándonos al 855-271-0101. Nos puede ver ahora mismo en vivo a través de YouTube en ZTV. Z, la letra Z, la letra T de tomate y V de Victoria, ZTV. Ahí nos puede ver en vivo y comunicarse con nosotros. Les tenemos varias noticias extremadamente importantes en el día de hoy porque todas van a afectar a muchas personas. A partir del próximo lunes, primero de octubre, empiezan ya aproximadamente unas cuatro regulaciones de migración, cuatro leyes que van a entrar en efecto y que les van a afectar realmente. Y vamos a hablar de cada una de ellas. También tenemos unas estadísticas que nos envía el Departamento de Defensa de Estados Unidos de América, que es el encargado de las votaciones de los ciudadanos americanos en el exterior. Como muchas personas saben, aquí en República Dominicana viven cerca de 250 mil ciudadanos americanos, la mayoría de ellos dominicanos, americanos, quienes, y la mayoría retirados, quienes participan en el proceso electoral. Y pues en la oficina que se encarga de los ciudadanos, de las votaciones de los ciudadanos en el extranjero, los ciudadanos americanos, pues nos ha enviado una nota donde nos rinde un informe de la situación actual de los votantes americanos en el extranjero. Nos dicen que hay, en las últimas elecciones, para que se compare con las del 2020, por ejemplo, habían 200, 3 millones de ciudadanos americanos que estaban aptos para votar, 3 millones registrados para votar desde el exterior. Y se recibieron aproximadamente unas 208 mil boletas, aproximadamente. Es decir, que votó aproximadamente el 7% de los votantes que residen en el exterior, que son ciudadanos americanos, una votación de menos de un 10%. Ellos, el análisis lo hicieron para ver cuáles son las razones por las cuales los ciudadanos americanos no votan realmente, porque es una suma muy bajita. Y se determinó que uno de los factores es el correos. El sistema de correos a nivel mundial, pues es complejo y no permite que los ciudadanos puedan recibir sus boletas a tiempo. Es muy complejo. Y esa es la razón. Muchos estados, Estados Unidos de América, han implementado el sistema del voto electrónico. Por ejemplo, en el estado de New Jersey, usted puede votar electrónicamente a través del internet, enviar su votación, etc. Pero a nivel general, la mayoría de los votantes todavía siguen utilizando el correos como a medio de enviar sus votos. También dicen ellos que las personas que decidieron participar en las elecciones, 9 de cada 10 votaron y el 44% dijeron que era la primera vez que votaban en una selección. Eso fue la del 2016 porque ya se están preparando para las del 2020 y esto todo el mundo lo utiliza para saber qué va a pasar, más o menos, quién va a votar, cuántos van a votar, etc. La edad promedio de los votantes es muy alta, 46 años de edad. Eso quiere decir que la juventud no participa mucho, la juventud que vive en el extranjero, que son ciudadanos americanos mayores de 18 años, que son los que están aptos para votar. De acuerdo con el Departamento de Defensa, la tercera parte de los votantes trabajan, tienen una educación por encima de lo normal, los ciudadanos americanos que residen en el extranjero. Hay muchos profesionales y una tercera parte tiene un título universitario, dicen ellos, lo que le llaman un bachelor's degree. Los países donde los ciudadanos americanos más votan son Canadá, el Reino Unido, México, Francia y Japón. Y las ciudades donde más votan son Londres, Tel Aviv, Montreal, Toronto y Vancouver. La población más grande de ciudadanos americanos fuera de Estados Unidos de América reside en Canadá. De ahí que Canadá tenga ese número tan alto. Por otro lado, queridos amigos, quiero darles una información de las que entran en efecto el día primero de octubre. Y tienen que ver con dos tipos de visas específicamente. Una de ellas es la de los trabajadores religiosos. Hay muchas personas que se van del país con una visa R1, que es la de trabajadores religiosos. Y a partir del primero de octubre, ya los trabajadores religiosos no van a poder hacer la residencia americana. Eliminaron ese tipo de visas para trabajadores religiosos. Los trabajadores religiosos incluyen el personal que trabaja en una iglesia a tiempo completo. Por ejemplo, en una iglesia protestante, vienen siendo los coristas, un artista, el pastor, el personal administrativo. Esos son los trabajadores religiosos. En la iglesia católica, un sacerdote, una monja y también personal administrativo. Pues los trabajadores religiosos ya no van a poder hacer la residencia. Esa visa fue eliminada a partir del próximo lunes. Creo que estamos el primero de octubre. También las visas de inversión, pero solamente para aquellos que invierten en un proyecto de desarrollo. Entiéndase, las personas que invierten en visas de inversión, valga la redundancia, que son donde tú inviertes un medio millón o un millón de dólares, lo pueden seguir haciendo si lo hacen en una empresa que ellos manejen. Pero, aparte de eso, también anteriormente, hasta el día primero de octubre, los inversionistas podían invertir en un proyecto de desarrollo en Estados Unidos y a través de ese mecanismo adquirir la residencia sin tener que trabajar en la inversión. Pues esa parte, la de los proyectos de desarrollo, pues va a ser eliminada a partir del primero de octubre. También, otra ley que comienza el primero de octubre, es una reforma a la ley del 1999 en lo que respecta a carga pública. ¿Qué es carga pública? Carga pública es cuando una persona, prácticamente como se llama en el lenguaje dominicano, vive del gobierno, o sea, recibe todo tipo de ayuda y entonces, pues, eso la descalifica para poder dar beneficios, por ejemplo, de residencia. Y voy a ser más específico. La ley establece que a partir del primero de octubre, si una persona está viviendo en welfare, recibiendo welfare, que es un servicio de beneficiencia en el cual el gobierno le da una ayuda mensual económica y le da cupones para alimentos, le paga el alquiler de donde vive, etc. Esta persona, a partir del primero de octubre, ya no podrá ser elegible ni para recibir una residencia si ha estado recibiendo welfare viviendo ilegal en Estados Unidos de América o si la recibió en el pasado y vive en el extranjero y ahora quiere hacer una residencia. De igual manera, también incluye una figura que es muy común en República Dominicana, que son las mujeres que van a parir a Estados Unidos de América. Eso es convertirse en carga pública si usted no cubre los gastos del parto. Y es lo que han hecho la mayoría, en realidad. Entonces, pues, lo que dice la ley es que si se determina que en alguna parte de su vida usted ha parido en Estados Unidos y le ha echado la carga al gobierno para que le cubra sus gastos, es decir, ha recibido Medicaid, entonces usted no es elegible para una residencia. Eso es lo que dice la nueva ley que entra en efecto el primero de octubre. Esto va a ser un problema para muchas mujeres dominicanas que están contando que dentro de 21 años ese niño que parieron, pues, las va a pedir y se las va a llevar con una residencia. Pues, ahora resulta que si le ponen el cargo de carga pública, valga la redundancia, pues, entonces el consul le puede negar la residencia a partir de ahí. Y si está en Estados Unidos de América, USCIS también le puede negar la residencia. Igualmente, si la persona ha recibido, ha estado viviendo en Estados Unidos y ha recibido Medicaid, Medicaid es el seguro médico gratuito que dan los estados con ayuda federal a cualquier persona que no pueda pagar sus gastos médicos y que necesite el servicio. Entonces, eso los estados lo hacen porque la persona tiene que recibir servicios de salud, pero al mismo tiempo, eso es una carga pública, es decir, la persona está ilegal. Entonces, eso le va a afectar para que pueda adquirir la residencia. Esto comienza a partir del lunes y los oficiales de migración y de los consulados pueden negar la residencia pura y simplemente aplicándole esta ley. Entonces, esta es de las que comienza también el primero de octubre. Estoy dándole un resumen, pero como empezamos un poquito tarde, no sé qué tiempo tengo y quiero que todo el mundo se entere de lo que está pasando. Por otro lado, todavía faltan tres más que empiezan el primero de octubre. Hay otra que tiene que ver, esta es un poquito compleja de explicar porque es lenguaje de abogado, pero voy a ver cómo puedo bajar el nivel para que ustedes puedan entender. Cuando una persona somete una solicitud a migración, en Estados Unidos, por ejemplo, que está haciendo un ajuste de estatus o que quiera adquirir la residencia, a esta persona, si migración encuentra que la persona no califica por cualquier motivo entre ellos porque entiende que es un matrimonio falso, generalmente pone el caso en lo que le llaman procedimiento administrativo, que no es más que en investigación hasta que se resuelva el caso. Entonces, pues, bajo la nueva ley, lo que ellos van a hacer ahora es que si a usted le niegan el caso, inmediatamente le van a enviar lo que se llama un NTA, que es una notificación para que usted comparezca a migración para fines de deportación. O sea, cualquier petición que usted haga dentro de Estados Unidos de América, y si es negada, automáticamente se le va a mandar una orden de deportación, acudir a una audiencia de deportación. Por lo tanto, cualquier persona, atención a todos los amigos en Estados Unidos, que le nieguen cualquier caso, debe tomar en cuenta que a partir del próximo 1 de octubre, no le van a dar esos plazos que le dan de yo te aviso y tu caso está en un procedimiento administrativo. Si el caso es negado, pura y simplemente le van a mandar su notificación de que tienen que comparecer para una audiencia de deportación y ustedes tienen que prepararse y deben acudir a su audiencia con un abogado porque generalmente migración lo que hace es que el mismo día, si el juez determina que usted se va ahí mismo, lo mandan para la prisión federal donde envían a las personas que van a deportar y a usted lo deportan, pura y simplemente, y no va a ser con salida voluntaria. Entonces esto es muy, pero muy delicado y quiero que todos lo tomen en cuenta. Cualquier persona que se encuentre en una situación de una petición de residencia americana y esté dentro de Estados Unidos de América y se le niegue, tiene que inmediatamente buscar un abogado porque ya ahora no les van a dar procedimiento administrativo largo que yo te aviso en seis meses, yo te aviso en un año, sino que inmediatamente le van a mandar la orden de deportación. Desde que el procurador general de Estados Unidos asumió su cargo, Jeff Sessions, yo dije aquí en la emisora que el presidente Trump había puesto en el cargo una de las personas que más sabe de migración en Estados Unidos. él era senador y siempre tuvo que ver con todo lo que tuviera los asuntos relacionados con migración y nacionalidad y conoce al revés y al derecho a la migración y él entró con el propósito de arreglar la ley de forma ejecutiva, de la misma forma que Obama gobernó por ocho años, que nunca le quisieron aprobar ninguna ley de ningún tipo, y Obama lo que hacía era que emitía órdenes ejecutivas, lo que se llama un decreto, pues este gobierno está haciendo lo mismo, como no hay posibilidades de que se haga una reforma migratoria, no se percibe en un futuro cercano, el gobierno pues está reestructurando la ley de migración dentro de los, el poder que tiene el procurador general para hacer esto y están modificando todas estas, tomando estas medidas para apretar al que está en una situación de ilegalidad en Estados Unidos de América. Curiosamente, los amigos no lo saben y los voy a ilustrar, en Estados Unidos de América, el perseguidor oficial de la migración y la persona que tiene que ver, que más incidencia con todas las decisiones que tienen que ver con migración a nivel de aplicación de la ley es el procurador general de Estados Unidos, es curioso, y eso se debe a que el procurador es el jefe de la justicia de Estados Unidos de América, es el jefe del FBI, del Bureau Federal de Investigaciones, de la DEA, eso es amplísimo los poderes que tiene y es quien representa al Estado en las cortes federales y su poder es tan amplio que el procurador general, una decisión que puede tomar una corte de migración acerca de un caso, el procurador tiene el poder legal de pedirle a la corte que le envíe ese caso para él tomar la decisión, de eso es que estamos hablando en Estados Unidos de América, así es como está escrita la ley y Jeff Sessions conoce al fondo todo esto y lo está aplicando, entonces básicamente todo el que tenga un problema migratorio en Estados Unidos de América de cualquier tipo y quiera vivir y quedarse en Estados Unidos de América debe buscar un abogado, ya no se puede estar inventando cuando se trata de un caso de migración porque tenemos una persona que conoce la ley, la está aplicando al máximo desde hace dos años y continúa entonces si ustedes creen que acabamos, entonces todavía nos faltan como tres más por mencionarles que empieza la semana que viene, pero yo tengo que respirar así que voy a tomar un breve descanso y regreso en unos instantes, con permiso continuamos con su programa favorito de la bolita del mundo, les habla Roque Leonés Rodríguez, claro su abogado favorito de la bolita del mundo esta mañana pues les tengo otras informaciones muy importantes yo voy a hablar con ustedes, ahora voy a coger un poquito más suave porque me dijeron que voy a trabajar hasta la una entonces pues vamos a tener tiempo de discutir un poquito todas estas leyes porque son, son leyes porque ya fueron publicadas en el Federal Register lo que se llama en Estados Unidos la Gaceta Oficial son leyes ya, o sea básicamente y les va a afectar a muchas personas con las que nosotros lidiamos en el día a día antes de hablarles de las otras que faltan para no desesperarlo con tanta información quiero informarle a todos los amigos que están esperando un turno para irse para Estados Unidos de forma legal y que no tienen ningún problema el tiempo que les falta por ejemplo, si las personas que son hijos de ciudadanos americanos solteros ya le están enviando su o recibieron su cita ya prácticamente aquellos que fueron pedidos antes de el mes de junio del año 2011 del año 2011 todavía ellos están en 7 años en el caso de los esposos de residentes le están enviando su cita a los pedidos antes de agosto del 2016 estos casos están se atrasaron estaban durando 18 meses pero ya subieron prácticamente a los dos años el tiempo de espera para recibir la residencia un esposo de un residente en el caso de los hijos solteros de residentes le están enviando su cita para que se vayan a tener una vida feliz en Estados Unidos de América a los pedidos antes de noviembre del año 2011 noviembre de 2011 también están en un periodo de espera de 7 años los que se han pedido este año en el caso de los hijos casados el tiempo de espera es un poquito más largo ahora mismo le están enviando cita a los pedidos en el mes de junio del año 2006 junio 2006 y en el caso de los hermanos que son los que más tiempo duran el tiempo bajó a 13 años estaba en 14 le están enviando cita a los pedidos antes de febrero del año 2005 más adelante cuando llegue Angeli voy a tener la oportunidad de discutir con ella algunas de las leyes nuevas que todavía no les he mencionado y quiero complacer a un grupo de dicen ellos deportados así me dijeron que se llamaban que querían que le aclarara acerca de algunas violaciones de leyes en las que ellos pudieran conseguir lo que le llaman un break a ver si se pueden ir de nuevo a Estados Unidos de América de ese tema vamos a hablar hoy también ahora lo que yo voy a hacer es que los voy a dejar hablar a ustedes y yo solamente les voy a contestar así yo puedo descansar un poquito porque es un programa largo y también para darle la oportunidad a ustedes de que compartan conmigo no sé si tengo que decirle los teléfonos de nuevo si ustedes quieren yo se lo digo aunque todo el mundo se lo sabe esta es la única emisora que todo el mundo se sabe los teléfonos que terminan en 101 entonces si nos llama a un celular te le da asterisco 101 si nos llama desde la zona metropolitana es 809-732-0101 los amigos del interior pueden hacerlo 809-200-0101 y los de United States of America 855-2211 2101-0101 y aquí está el número 1 buen día buen día ¿cómo estás? ¿cómo se siente? estamos excelentemente bien gracias a Dios gracias me alegro quería preguntarle con la cuestión del ciclón de la Norte Carolina y eso ¿hay oportunidad de trabajo para reparaciones de las casas? ah sí pero solamente para empresas americanas especialmente locales sí tiene que ser así perfecto pues muchas gracias ok mucho gusto vamos a permitir que Angeli venga no quiere entrar todavía tiene miedo adelante no hay problema aunque te vea la cámara entrando y eso tú haces tu entrada triunfal me encanta como todo el equipo técnico ha estado haciendo el esfuerzo de que no salga nada en cámara pero usted no ayuda usted no ayuda la causa para el que no la vea en youtube ella tiene un traje muy hermoso en el día de hoy rosado muchas gracias muchas gracias toda ella hasta anda con una sombrilla parece que está lloviendo está cayendo un tremendo palo de agua como dicen todos los días a las 2 de la tarde se adelantó a mí lo que me da es que amaneció con un tremendo sol y yo feliz porque era un día perfecto para un lavabo ah caramba si ya así es que uno sabe que ya uno está mayor tú sabes dónde estaba yo esta mañana no me diga porque me va a dar hambre no tiene que ver con comida ah ok ok no estaba en Boca Chica ay que rico no pero espérate yo no estaba bañándome en playa ni nada de eso no no yo lo que voy a la marina donde están las pescaderías ok fui a comprar un loro que es mi pescado favorito eso es lo que vamos a comer tú y yo hoy un loro frito con totones ese mismo si y aguacate ay que cosa tan deliciosa vamos a enfocarnos estamos en los teléfonos vamos a enfocarnos en los teléfonos exactamente porque ya el hambre está vamos a enfocarnos en los teléfonos el 809-732-0101 que es nuestra línea directa también desde el interior sin cargos el 809-200-0101 y nuestra línea internacional libre de cargos el 855-221-0107 recordarles también a nuestros oyentes que en twitter estamos como migra-bajo-z migra-bajo-z que por esa vía también pueden dejarnos sus comentarios y más adelante vamos a responder en el aire tú nunca has sido de la marina no eso es detrás de donde están todos los puestos de Yanique que es para allá atrás donde están los barcos de la gente rica ajá ahí mismo ahí es que usted compra sus pescados no ahí es donde están todos los puestos de los pescadores y ellos traen el loro lo pescan en el día o sea fresquecito lo venden en la tarde generalmente y el chillo en la noche lo recogen y lo venden en la mañana ay que rico fresquecito y es barato ya que vende un día ok cosa tan terrible vamos a ver a quien podemos ayudar a quien tenemos en línea recordándole siempre que por favor bajen el volumen de su radio para poder escucharle mejor como el cuento de la camperus y el lobo para escucharle mejor y para poder responderle más amenamente mi gracieta buenas buenas muy bien gracias a Dios como estás gracias una pregunta yo tengo vista americana ¿qué pasó ahí? wow se cayó la llamada solamente escuchamos que tenía visa americana por favor por favor vuelva a llamarnos no sabemos que sucedió ahí mi gracieta buenas si una preguntita que yo quería que el doctor aclarara sobre las responsabilidades de los ciudadanos americanos dominicanos con relación al impuesto sobre la renta si debemos pagar impuestos sobre la renta en dominicana aunque no vivamos allá pero tenemos doble ciudadanía que aclare eso si no hoy a lo mejor en los programas futuros no yo te lo puedo decir en 30 segundos eso no es problema con mucho gusto fíjate hace un rato que yo estaba dando las estadísticas del departamento de defensa que es quien maneja las elecciones en el extranjero para los ciudadanos americanos y dije que aproximadamente un 30 46% de los ciudadanos americanos que viven en el extranjero trabajan la ley dice que todos los ciudadanos americanos que trabajen en cualquier parte del mundo tienen que declarar los impuestos todos los años no importa donde trabajen no importa donde vivan tienen que declarar sus impuestos todos los años una cosa es declarar impuestos y otra es pagar impuestos pero hay que declararlos y decir yo me gané tanto producto de X actividad y hay una compañía de contadores que va a empezar a trabajar aquí en la republica dominicana en enero para llenar los impuestos cuando ellos estén listos yo se lo voy a decir a todos los ciudadanos hasta para que nos beneficiemos todos entonces es una obligación de todo ciudadano americano el declarar sus impuestos si trabaja no hay otra ley esa es la única y los residentes que viven aquí porque trabajan aquí también tienen que declarar sus impuestos bueno eso es una muy buena aclaración de hecho este fin de semana estaba en una discusión con una persona que es ciudadano americano pero que reside en la república dominicana como los muchísimos que hay y decía que nunca en su vida ha declarado impuestos en los Estados Unidos eso es cierto aunque vive aquí y es ciudadano americano es cierto la mayoría no lo declaran wow la mayoría no declaran sus impuestos y tiene está en la ley lo que pasa es tú sabes cuando tú te descubres que tú tienes que declararlos cuando tú te metes en problemas con el IRS con la oficina de impuestos y ellos te dicen pero ven acá tú pero vamos a hablar de esto tú guardas dinero en el banco tú mandas dinero para el banco y dónde tú lo sacas entonces ahí es donde aparece que tú produces dinero pero que no declaras los impuestos y eres ciudadano americano y entonces o te ganan los intereses te los envía el banco hay gente que tiene su dinero en Estados Unidos ganan intereses el banco el banco le manda el reporte y ellos no pagan impuestos ni declaran el dinero que tú te ganas de intereses en Estados Unidos y en República Dominicana tú tienes que declarárselo al IRS y decirle yo me gané tanto y gané tanto de esto y gané tanto de lo otro entonces mucha gente lo hacen por evasión no hay otra palabra esa es la palabra sin embargo los beneficios que tiene un ciudadano americano que declara impuestos son inconmensurables esa palabra está bien dicha suena como de domingo pero viene de medida exacto no se pueden medir por si acaso el caso es que por ejemplo mira un ciudadano americano me parece que es inmensurable inmensurable y dónde es aquel income bueno porque usted está hablando de los income taxes income ok entonces me perdonan el lapsus lingue como se llama en latín bien dominguero eso si fue dominguero no 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 usted está dominguero hoy full que barbaridad Dios mío tú me sacas de concentración entonces el ciudadano americano tiene que declarar impuestos entre otras cosas porque a los 10 años atención ciudadanos americanos con 10 años que tú tengas de declaración de impuestos ya tú calificas para tu pensión de seguro social de por vida y yo estoy segura que muchísimos de los ciudadanos que no declaran impuestos es porque no no conocen eso en esa información con 10 años o sea lo que le llaman 10 quarters tú declaras 10 años de impuestos y ya tú te puedes sentar tranquilito esperar que lleguen los 66 años y te dan tu pensión por el resto de tu vida y te dan tu medicare a los 65 el seguro médico y eso es para todo el mundo pobre, rico y quien sea que declare sus impuestos no tiene que ver son 10 años nada más no una eternidad sino 10 años 10 años nada más que tienes que declarar y es suficiente para que te califiques para tu pensión mientras más aportas pues más alto te sale el chequecito de la pensión excelente y todo el mundo reclama ese beneficio en Estados Unidos hasta los más ricos bueno ya aclarada esa información me parece me parece bien que tomemos otra llamada y que también le demos informaciones a nuestros oyentes pero vamos a tomar llamaditas vamos con más leyes después porque ellos están medio nerviosos con todo lo que yo dije bueno y que también han estado extrañando el programa entonces a mí mi graceta buenas buenas buenos días sí buenos días a su orden amiga sí yo quiero saber qué tiempo duró mi hija me pidió que es ciudadana americana ajá pero yo tengo visa ok de 10 años pero yo no la voy a ir una sola vez ok bien y qué tú quieres saber yo quiero saber qué tiempo dura el viaje el viaje dura normalmente 10 meses para que te salga está llegando al año por razones técnicas pero son 10 meses y en ese tiempo tú puedes viajar todas las veces que tú quieras si es tu deseo con tu visa no te va a pasar nada y la visa no te la van a quitar porque tú estés pedida me imagino que quería saber eso también sí yo quería saber eso porque yo nada más he ido una sola vez sí no hay problema entonces yo lo que quería saber era qué tiempo te dura el viaje y te va a durar 10 meses ella tiene 6 meses que me pidió exacto dura dura promedio 10 meses puede durar a veces un mes más dos meses más no debe pasar del año ten paciencia ok ok gracias gracias a ti por tu llamada mi graceta buenas hola hola buenas sí muy buenos días buenos días eh mira yo vivo en Estados Unidos mi esposa es residente americana ok yo no tengo documentos ok entonces nosotros planeamos casarnos porque tenemos niños entonces eso me afectaría a mí el casarte no te va a afectar te va a beneficiar porque así puede ser elegible para que ella te pida eso es número uno ¿qué tiempo tienes allá? eh un año y algo casi dos años ok bien tú si ella te pide como quiera tú tienes que recibir la residencia en República Dominicana vas a necesitar un perdón por haberte quedado ilegal no has cometido ningún delito no ni ahora ni nunca no porque si has cometido algún delito tienes que decírselo a tu abogado porque eso hay que tomarlo en cuenta al final cuando tú vayas a la entrevista de residencia ok no yo creo como la gran mayoría de los mexicanos trabajaron raramente buscándonos el futuro no hay problema yo te comprendo dile a tu a la señora que te pida cásense si no se han casado ella te puede pedir y tienes que venir a recibir la residencia aquí a Dominicana y solicitar el perdón pero durante el proceso tú tienes que volver a República Dominicana eventualmente si no te agarran migración ok ok muchas gracias bye bueno gracias por su llamada doctor a través de twitter nuestra cuenta migras también tenemos preguntas nos pregunta Manuel que sucede si te piden como novio y al viajar rompe la relación y se queda allá no se puede quedar tiene que regresar y tiene que regresar antes de los 90 días sobre todo bueno también nos pregunta a través de migras rayabajoseta Ricardo buenas tardes doctor me interesa conseguir una visa de trabajo para los Estados Unidos yo tengo visa de turista y soy un ingeniero civil bueno ahora mismo Estados Unidos América no quiere que nadie vaya a trabajar para allá así es como yo lo veo sin embargo eso no quita de que si tú encuentras un empleador que te haga una oferta de trabajo con una visa H1B de que tú apliques para ella porque todavía la ley existe eso se puede pero en ese caso necesita un empleador necesita un empleador que le haga la oferta de trabajo exacto seguimos con más migraseta buenas buen día buen día desde Santiago saludos Santiago me encanta Santiago mira mi cuñado tiene una situación él se casó ahora aquí en Dominicana con una residente en junio en ese proceso ella salió embarazada y él quiere saber si él puede solicitar una visa de visita una visa para poder ver a su hija cuando nazca le escucho por la radio ella lo pidió no aún no no lo ha pedido bueno si él califica y el cónsul quiere él puede él le pueden dar la visa eso no es ningún problema porque aunque él esté casado con una residente y es un potencial inmigrante 100% potencial inmigrante si el cónsul entiende que le puede dar una visa para que visite a su esposa y él califica se puede bueno a José que nos escribe por Twitter José las preguntas a través de nuestra cuenta oficial migra las respondemos en el aire y no podemos responder preguntas fuera del aire ya para ese tema tendría entonces que comunicarse con la oficina del doctor Roque Leónel Rodríguez es muy sencillo el 809-685-6584 seguimos migra Z buenas hola buenos días buenos días estoy llamando porque quisieron información yo tengo una novia ciudadana americana ok y estamos pensando en casarnos pero no sé si yo debo de ir allá o ella tiene que venir aquí para iniciar el proceso y donde tú estás quería que me dieran información de como podemos iniciar eso ok bien ok él se encuentra aquí en la República Dominicana bueno lo ideal es que ella venga se casen y ella lo pida es lo ideal ok la mejor condición y la que menos problemas da perfecto migra Z buenas si si yo tengo un nieto un niño especial su madre se fue que está sonido hace 5 o 6 años 5 mil de gallas el papá que lo ha tenido el niño todo el tiempo él tiene dice él puede llevarlo así así le dice tú entendiste podrías repetir la pregunta por favor no yo no me parece que no pero realmente no no entendimos cómo fue la madre se fue hace 5 años y se quedó allá ok y el papá tiene que se quiere ver si puede llevar a los dos hijos ah mira gracias gracias señores ese hombre vale oro la llamada decía que la madre se fue a los Estados Unidos se quedó ilegal allá y entonces el padre que está aquí en el país quiere saber si puede llevar a sus dos niños a sacar visa el padre tiene visa él quiere saber si puede llevar a los niños para que se vayan a vivir ilegal con la mamá allá eso no fue lo que dijo el oyente pero eso es lo que el cónsul va a pensar porque no hay de otra eso es una reunificación familiar de ilegales y con eso pasamos a la próxima pregunta a través de Twitter Annie nos pregunta doctor que después que se casa con un residente estadounidense que tan rápido puede pedirla de una vez desde que se case puede pedirla de una vez desde que tenga el acta de matrimonio perfecto seguimos con más mi graceta buenas buen día hola buenos días buenos días buenas tardes saludos buenos todos una persona que tenga visa si buenas si adelante si una persona que tenga visa y que haya ido al médico allá y allá le dieron como una tarjetita de seguro en medicare se llama medicare si entonces en un futuro lo piensan pedir eso le afecta si eso es lo que dice la nueva ley ok aunque sea una sola vez eso es lo que dice la nueva ley así es ok gracias si eso es la ley de carga pública obviamente si descubren que fue así que esa fue la situación francis vamos a hacer una breve pausa el pecado frito a mi me tiene nervioso seguimos con más de migraceta migración desde la hasta la zeta con el doctor roque leonel rodríguez y con una servidora ángel ibaez como siempre felices de poder traerles informaciones de carácter migratorio y también responder a sus inquietudes nosotros tenemos una pregunta importante de parte de alguien del equipo que preguntaba ella tiene visa visa de turista visa paseo ok y su ex esposo el padre de su niña es residente estadounidense vive en los estados unidos ella nunca ha utilizado su visa para salir del país pero quiere pedirle visa a su hija entonces ella quiere saber que si el hecho de que ella no ha viajado y que su papá es residente puede traerle inconvenientes al momento de pedirle visa a la niña no le puede traer inconvenientes porque ella probablemente no estaba casada con él cuando adquirió la visa probablemente no no estaba entonces ella no tiene ningún problema ahora de que se la den a la niña eso es otra cosa no ella tiene visa entonces ella a la niña depende del consuelo depende del consuelo porque como la niña puede ser pedida entonces ahí es donde está el detalle o sea hay algo más que yo tengo que decirle a ella pero yo se lo voy a decir cuando yo salga de aquí entendido que ella va a poder resolver entendido eso nosotros vamos a seguir con más de Migraceta y también dándole informaciones a nuestros oyentes doctor yo estuve leyendo unas informaciones de carácter migratorio y tengo unas cuantas preguntas para usted y tiene que ver justamente con la visa F1 la visa de estudiantes que cuando esos estudiantes están en territorio estadounidense y quieren aplicar para una visa de trabajo entonces en ese interín entre lo que sale la visa de trabajo ellos están trabajando y eso es legal hasta este momento pero estuve leyendo que vienen cambios dentro de muy poco tiempo el primero de octubre no es ningún poco tiempo el primero de octubre es el lunes ¿verdad? yo creo que sí exacto el lunes entonces ¿qué es lo que va a estar sucediendo a partir del lunes doctor? ok te explico por favor si una persona está que hay muchas personas que están así ahora dominicanos tienen su visa de estudiante terminaron la universidad aplicaron para la visa H1B que es la visa de trabajo para ejercer su profesión y se les permite durante ese proceso que trabajen en la compañía en los que le sale la aprobación definitiva de su visa de trabajo ¿qué dice migración? que a partir del primero de octubre ya no puede trabajar hasta que no le salga la aprobación tiene que parar de trabajar porque va a ser ilegal que una persona con una F1 trabaje aunque sea temporalmente en lo que le sale la aprobación y si trabaja entonces ya va a ser ineligible para la visa de trabajo por haber violado la ley porque con una visa de estudiante se puso a trabajar y entonces está sujeto a deportación esto es a partir del lunes primero de octubre hasta el día de hoy él podía trabajar o hasta el día 30 hasta de septiembre que es mañana hasta mañana que es el 30 de septiembre exacto a partir de ahí si trabaja eso es fácil de determinar porque la persona está trabajando y tienen que reportar los taxes y le dan un cheque y le sale el recibito semanal con lo que le quitaron de los impuestos es muy fácil de determinar no hay forma de burlar la ley pero es muy importante que nuestros oyentes lo sepan porque hasta este lunes eso era legal correcto o sea que ya y las cosas el limón se está poniendo agrio realmente para todos los emigrantes no es limón es naranja es un problema es un tema definitivamente es un tema también y ya que estamos hablando de los estudiantes existe una nueva ley para la estadía ilegal de los estudiantes con la F1 con la J1 y con la M1 y esto habla de cómo estos estudiantes van a ser deportistas deportados por overstay o por estadía más allá de lo que legalmente estaba estipulado entonces doctor tengo entendido que desde el 9 de agosto esta ley inicia y también indica que cualquier estudiante que viole el estatus de su visa en cuanto a la estadía o el trabajo como usted bien estaba diciendo que ya a partir del lunes va a ser ilegal que ellos trabajen hasta que les salga la visa de trabajo o cualquier otra irregularidad y van a ser removidos de inmediato de territorio estadounidense eso es correcto le van a mandar una notificación mira que pasa yo estaba hablando ahorita con una persona y le dije porque la persona todavía es de los que creen que nosotros vivimos en la época cuando no había celulares se quedó muy atrás hoy en día todo el mundo está documentado es así averiguado nada es privado de la vida de nadie todo se puede averiguar todo se puede saber es una cuestión que se perdió totalmente la privacidad del individuo y entonces migración también tiene todos esos datos y todo el que tiene una visa especialmente las visas de estudiantes que esas son las F1 la J1 y la M1 por cierto que F1 es la visa normal de estudiantes de escuelas y de universidades la para que no sepa ese lenguaje la J1 es lo que le llaman la visa de intercambio que es la visa que se le otorga patrocinada por el gobierno de los Estados Unidos para que la persona vaya a Estados Unidos practique inglés practique trabajo o haga estudios superiores y luego regrese a su país a aplicar lo que aprendió lo que aprendió y la M1 es la visa que nadie aplica y que usan mal que es la visa para estudios de menos de 6 meses hay gente que se va a Estados Unidos con su visa de paseo y hace un curso de 4, 5 y 6 meses y está utilizando ilegalmente la visa de paseo para hacer un curso tiene que aplicar para otra visa que se llama M de María M1 que es la visa para estudios técnicos de hasta 6 meses generalmente y no lo hacen entonces que sucede estos estudiantes se quedan en Estados Unidos porque obviamente nosotros somos un país tercermundista pobre y vamos a Estados Unidos de América llegamos y decimos ¡ay mi madre! yo de aquí no me voy ¡qué diferente es esto! ¡qué diferente! especialmente una persona joven que sabe inglés y y y se envuelve en ese mundo extraordinario de un país súper desarrollado como Estados Unidos de América tan atractivo entonces se quedan con su visa de estudiante migración dice te pasaste de un día y te vamos a poner el castigo como si hubiera pasado más de 6 meses es decir un año mínimo de prohibición 3 años de prohibición si duras menos de un año y 10 años de prohibición que no puedes entrar a Estados Unidos si duras más de un año ilegal para los visas J1 F1 y M1 y esto señores ya es a partir del 9 de agosto comenzó esta ley y este y además de que van a ser removidos de territorio americano de inmediato tienen el riesgo de esa inadmisibilidad entre 3 y 10 años de castigo de entrar a territorio estadounidense entonces seguimos hablando también de otra ley que le va piensan ya hablamos de ello aquí anteriormente si estuvimos hablando hace unos programas y recuerdo que cuando tratamos ese tema recibimos varias llamadas de personas que estuvieron un tanto inquietas con la información porque estábamos hablando de que iban a desnaturalizar a miles de personas que mintieron en su solicitud de ciudadanía entonces justamente correspondiente a esa información la semana pasada ICE estuvo deportando hacia Alemania un soldado nazi que había participado en la matanza hace ya como 3 semanas bueno él había participado en la matanza de miles de judíos él había sido desnaturalizado pero entonces Alemania se negaba a recibirlo porque decía que ya no era alemán que ya no era alemán entonces estaba como en una especie de limbo porque yo no lo quiero pero ni tú tampoco eso es lo que se llama un verdadero apátrida una persona que no tiene país bueno justamente este viernes le fue quitada la ciudadanía a un criminal de guerra de la antigua Yugoslavia que fue convicto en el 2014 por una corte de Bosnia y el gobierno y el gobierno americano creó una oficina que va a estar revisando la ciudadanía de 20 millones de ciudadanos naturalizados que ellos entienden que pudieron haber mentido en su solicitud de ciudadanía o cometido alguna irregularidad para recibir la ciudadanía tal como yo dije mira yo mencioné eso anteriormente y eso empieza el día primero de enero pero yo quisiera este programa lo escuchan cuatro millones de personas muchas gracias a todos por escucharnos estamos muy honrados con su señoría y por hacernos el programa número uno de la Z a los fines de semana con el perdón de los otros gracias y es bueno que entiendan que la misión principal mía como abogado aquí es educarlos y orientarlos en materia de inmigración para que ustedes puedan liberarse de cualquier situación difícil que se le pueda presentar en su vida migratoria eso es muy importante aquí en República Dominicana hay personas que se hicieron ciudadanos americanos eso que está hablando migración no lo digo yo lo dice migración porque el problema es que yo leo demasiado y recibo demasiada información de migración obviamente de especialmente de República Dominicana que es la que a mí me interesa y ha habido miles de dominicanos americanos que han recibido la ciudadanía americana viviendo aquí o sea la ley dice que si tú entraste de manera te pidió tu papá a tu mamá a los cinco años de residir legalmente en Estados Unidos como residente tú puedes solicitar la ciudadanía americana pero tienes que haber vivido la mitad del tiempo físicamente en Estados Unidos de América haber declarado tus impuestos etcétera y muchas personas de manera irregular que no voy a decir cómo fue que lo hicieron porque aquí hay demasiada gente traviesa Iván y cogen ideas no voy a decir cómo fue que lo hicieron pero se hicieron ciudadanos americanos viviendo aquí ahí y bueno el caso es que mucha gente lo ha hecho de forma irregular hay otros que se hicieron ciudadanos americanos pero que se hicieron residentes durante la amnistía del 86 ahí me tocó trabajar la amnistía del 86 cuando Rigan y muchas personas se cambiaron los nombres fue y se quedaron con su nombre nuevo pero resulta que a la gente se le olvida cuando hace ciertas cosas y 20 años después 15 años después se pone a pedir gente nueva para que vaya a Estados Unidos de América y entonces está el problema del nombre todas estas irregularidades migración siempre las ha tenido pero como la agencia que se dedicaba a perseguir a los nazis y los los criminales de guerra ya cumplió su misión y aparentemente ya no hay más nadie a quien buscar en Estados Unidos de América ahora las reestructuraron y a partir de enero va a comenzar a trabajar con todos los casos del que ha recibido su ciudadanía de forma irregular si alguno de ustedes lo ha hecho hablen con un abogado porque tienen posibilidad todo lo que yo hablo aquí la ley contempla un plan B legal que usted puede resolver hablando con su abogado y eso es lo que yo quisiera decir o sea le doy la información pero muchos de los problemas tienen solución que es muy importante pero deben buscar un abogado especialista en procesos migratorios y es algo que nosotros repetimos cada sábado porque sabemos que el dominicano por oye por naturalidad somos todólogos opinamos de todo somos opinólogos somos todólogos manejamos todos los temas pero estos son problemas de verdad o sea busque un especialista y no todos los abogados van a tener una respuesta para usted busque un abogado especialista en procesos migratorios yo tengo un cliente que me obligó a que yo escribiera en mi computadora que le mandara un saludo en el día de hoy pues saludalo doctor porque cuando toca toca si pero yo lo voy a maltratar porque lo voy a saludar como él me dijo lo que él era ah bueno saludos para el prestamista Miguel Tejada bueno pero usted no le está maltratando mi cliente favorito dice él que él es mi cliente favorito yo no voy a decir nada así que ya le mando yo nunca he mandado saludos por aquí pero me obligó prácticamente y me dijo que lo pusiera en la computadora está puesto muchas gracias está saludado por el apoyo que nos da y vamos a tenemos muchas preguntas a través de twitter doctor migra rayabajo z herrera nos dice doctor explíqueme entonces a partir del primero de octubre las personas que reciben medicaid no podrán pedir a sus familiares probablemente no porque la ley dice que tanto le afecta al que pide como al que va a ser pedido consúltenlo con su abogado allá antes de hacer la petición eso es lo que viene como la ley es nueva migración probablemente va a tener que hacer ajustes porque imagínate tú sabes la gente pobre que nosotros tenemos que todavía son pobres en Estados Unidos y han tenido que recibir medicaid sesión 8 sesión 8 es eso no son los apartamentos una ayuda que se le da económica para pagar los apartamentos y eso la gente no quiere ser pobre ni recibir esos beneficios claro y se ha visto obligada entonces eso eso va a ser un problema definitivamente un problema serio doctor miguel nos pregunta saludos mi esposa es ciudadana americana y me hizo la petición el 13 de marzo y la recibieron el 14 de abril de este año hoy me enviaron un correo de que mi caso fue aprobado mi pregunta es que tiempo me falta para la cita su esposa ciudadana americana ok y ahora fue cuando la aprobaron si dice hoy recibió un correo donde le aprobaron el caso y el quiere saber que tiempo le falta para la cita lo importante es que calculen que el promedio son 10 meses y está durando hasta 12 para que le salga la cita ese es el tiempo ok bueno ahí Miguel tienes una respuesta entonces el pregunta y que tiempo le faltaría para que culmine el caso el año ese mismo entre 10 y 12 meses exacto así que Miguel ten un poquito de paciencia pero ya casi te vas con tu esposa vamos a complacer a los deportados que pidieron que le dijera quien tiene chance y quien no pues vamos a complacerlo porque imagínese usted señores delitos que son tipificados cuando la persona tiene mal carácter moral están en la lista de indeseables para otorgarles un perdón o un waiver por la actual administración basado en la ley hay que explicar que significa mal carácter moral yo conozco mucha gente aquí con mal carácter moral eso es una traducción del inglés y la gente a lo mejor no lo entiende bueno pero yo yo creo que el mal carácter moral es claramente entendido yo conozco mucha gente no voy a mencionar pero yo conozco no por eso no 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 porque yo te aseguro que tú conoces personas que siempre que hablan hablan diciendo muchas malas palabras si esos son son vulgares y soeces y mal hablados pero son buena gente no tienen un mal carácter moral tienen un carácter lo que tiene es un muy mal vocabulario exacto entonces eso es entonces por eso no se puede traducir del inglés el mal carácter moral significa que han cometido un delito agravado un delito penal grave eso es lo que significa mal carácter moral bueno dentro de esa lista de mal carácter moral está el fuego intencional ok eso es arsony el que comete fuego el que provoca produce los pirómanos si un fuego de manera intencional que le pega fuego a una casa de manera intencional no va para Estados Unidos el chantaje el chantaje es extorsión extorsión exacto esa no tiene chance tampoco y ese es común el tema del chantaje debo decir el robo agravado robo agravado es está es revisable yo he trabajado robo agravado y algunas personas han logrado el perdón es revisable la malversación de fondos malversación de fondos eso es corrupción le llaman hoy en día eso no tiene chance no yo no con eso en buen dominicano no tiene chance ni visa de no inmigrantes ni residencia ni perdón nada el tema bueno extorsión que le estuvimos hablando los falsos pretextos a que se refieren doctor con los falsos pretextos eso es hacerse pasar por otra persona también el fraude pero en ese caso debe ser revisable este fraude la mayoría de los es fraude que dice ahí si el fraude y la falsificación son familia son revisables cuando yo digo que son revisables que yo lo puedo trabajar y cualquier abogado que sepa de waivers bueno y es bueno aclarar que la oficina bueno su oficina es especialista en perdones y waivers sí pero yo no soy el único también otros abogados no 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 pero no lo dijo usted lo dije yo sí pero otros también pueden trabajarlo si saben también el caso de hurto el robo simple puede ser revisable pues ya hablamos que el robo agravado no va para parte pero el robo simple el robo simple sí mire yo tengo un cliente que no se me olvida porque a mí no se me olvidan los clientes especiales que ese fue el señor que se lo excusaron de robarse un cerdo creo que fue yo creo que usted lo mencionó sí ese me dio brega pero le aprobaron el perdón ese cerdito le salió caro sí pero tuvo que solicitar un perdón porque fue un robo bueno él dijo que fue para comer pero pero se revisó y le gustó me imagino yo espero porque si tamaña cosa afuera tanto lío puede ser lindo no 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 pero enfoquemos nuevamente el daño a la propiedad sí daño a la propiedad es complicado se parece mucho a pegarle fuego a una casa porque cuando se hace de manera intencional tener una persona que no la quiere en Estados Unidos no tiene mucha chance bueno la compra de cosas robadas ese es revisable porque yo tengo clientes que le han llevado cosas por ejemplo quien tiene problemas el que es dueño de la compra venta que compra supuestamente dice la gente yo no muchas cosas que le llevan que parecen ser robadas no lo dije yo lo dice la gente entonces en algunos casos si la policía lo somete a la justicia por que vendió una mercancía robada si ha pasado un tiempo largo muy largo y la persona se rehabilitó puede conseguir un perdón tanto de visa de paseo o sea que puede ser revisable como de residencia también el robo con engaño doctor como explíqueme porque para mi robo es robo si pero el robo con engaño es una pirámide ya entendí ahora entendí claro claro y simple transporte de mercancía robada con conocimiento ese no va a papar invasión de morada eso es trespassing si trespassing eso es relativo si el único caso que yo he trabajado de eso que lo he ganado ha sido que la persona no hirió a nadie no rompió nada simplemente se metió un ladrón y se se reformó pasaron 20 años ya es una persona cambiada exitosa económicamente cometió ese rol la juventud puede ser revisable otra es doctor el fraude de cheques intencional esa es otra que es bastante común si ese en la mayoría de los casos no lo perdonan en el consulado no lo perdonan inmigración tampoco también la posesión de cosas robadas se parece mucho a lo que estábamos hablando hace unos minutos un poquito diferente pero es casi lo mismo el tema doctor de la delincuencia juvenil eso es gang eso es las pandillas las gangas eso ahora mismo son el enemigo público número uno del gobierno americano bueno está cualquier delito cometido contra el gobierno ajá ahí si yo exacto no va para ningún lugar el asalto con intención de matar violar robar o causar daños a terceros ok ese no tiene chance ahora tenemos otros delitos pero tenemos que contárselos después de la siguiente pausa con permiso la siguiente pausa